Hola José, buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación. José, ¿empezamos por el segundo semestre o vamos al primero que fue muy malo? ¿Cómo querés arrancar? ¿O querés mirar optimista hacia lo que viene? Usted es el que manda, el invitado. Yo soy el invitado, así que... O bueno, balance el primer semestre. Malo. Bueno, sí, malo. Malo. Malo, sí. Sobre todo los primeros cuatro meses del semestre vivimos una baja de demanda muy, muy considerable con un deterioro muy grande en los términos de intercambio que hizo que las ecuaciones económicas de las concesionarias se vieron ciertamente afectadas. ¿Y ahora un poquito mejor? Estamos un poquito mejor. Ha aumentado la demanda de productos, la consulta de los clientes en los salones y que nos hace ser optimista en vista de este segundo semestre. ¿En todas las marcas, José, que manejan? Sí. ¿O hay alguna que por ahí un poquito más que otras? No, es generalizado en todas las marcas que manejamos. ¿Y cuál crees vos que son las causas? Yo le atribuyo esto a dos causas fundamentales. Una es a la disminución de las tasas de interés, que hace que hoy el cliente se pueda financiar a tasas hasta negativas con respecto a la inflación, porque muchas veces las terminales, bueno, tenemos un contexto de tasas más bajas. Total. Y las terminales a ese contexto de tasas bajas le suman incentivos en términos de subsidiar tasas para que el cliente pueda acceder a financiación a tasa cero o a tasa 99, o sea, muy bajas y muy negativas con respecto a la inflación. Eso es un primer aspecto. Y el segundo es que, post devaluación, en el primer semestre, los autos habían crecido muchísimo los precios en dólares y se había hecho inaccesible el bien para un gran universo de consumidores. Hoy en día, los autos en los últimos cuatro meses han sufrido aumentos exiguos, casi insignificantes. Utilizaste una palabra, ¿se han raleado los aumentos? Sí, han desaparecido. O sea, hace cuatro meses prácticamente que las terminales no aumentan los precios. No aumentan los precios. No aumentan los precios. Y eso hizo que los precios se acomodaran, digamos, al bolsillo del cliente, que sí se vio su ingreso recompuesto por los ajustes de paritaria. Sumado a que esto del aumento del valor del dólar transaccional, dólares MEP, ha hecho que los autos en dólares se abaraten. José, ¿y hay stock? A ver, venimos, el año pasó, no había entrega. Tenías que esperar meses y meses para la entrega de una unidad a cero kilómetros. ¿Ahora hay stock? Sí, hay stock. Hay stock disponible. Y a diferencia del año pasado, que había muchas restricciones de importaciones, este año las reglas de importación son más claras y las terminales han animado a reincorporar a su surtido vehículos importados. Y hoy tenemos oferta tanto de vehículos importados como nacionales. Sí, hay stock. ¿Va a aguantar hasta fin de año el stock? Esperemos que sí. Esperemos que las terminales puedan readecuar sus planes de fabricación y importación a los nuevos mercados que se están planteando, digamos, o a la nueva demanda del consumidor y poder abastecerla. José, contame un poquito cómo está cada una de las marcas de Autocity. Bueno, nosotros tenemos la suerte de representar en Córdoba seis marcas. Las seis sumadas representan cerca del 55% de la oferta de autos en el país. O sea que un cliente que esté buscando un auto, de cada 10 clientes, nosotros podemos atender a casi seis de ellos y satisfacer sus necesidades. Y el año pasado me tiraste un porcentaje de cuánto representaba la venta total de Autocity en el país. ¿Puede ser? Sí, sí. Nosotros representamos 3,5% total país. O sea, de cada 100 autos que se venden en el país, nosotros 3,5 patentamos. Y en Córdoba ese número llega cerca del 30%. O sea, en Córdoba tres de cada diez autos que patentamos lo comercializamos nosotros. Volviendo a las marcas, contame. Bueno, nosotros representamos, te decía, esas seis marcas. Entre ellas está Fiat, una marca muy activa, que el año pasado y los anteriores también con una estrategia de posicionar al Cronos nos ha generado buenos niveles de negocio y ha brindado al público un producto, digamos, que por prestaciones y precios fue muy talentoso. Que este año no se quedó atrás y a esto que te decía de que se sumaron unidades importadas también siguió esa estrategia y hoy en la marca no solamente podemos contar con Cronos, sino tenemos un lanzamiento de un vehículo importado Fastback, de muy reciente lanzamiento que es, que gustó mucho en el mercado argentino. Volvió el Pulse, la Fiorino, la Estrada, Toro. O sea, que el surtido está absolutamente completo dentro de la marca. ¿En Peugeot? Peugeot. En Peugeot veníamos de ser monoproductos. El año pasado y el primer semestre, únicamente nuestra oferta comercial con un auto muy talentoso, que era el 208, pero con una oferta muy reducida a ese solo vehículo. Para el segundo semestre es una marca que nos va a dar mucha satisfacción a nosotros y a los consumidores, porque no solamente estamos presentando el lanzamiento del nuevo 208, que viene con cambios significativos, no solo en la estética, sino también que incorpora un motor de nueva tecnología, un motor turbo de 200 Nm, o sea, que equipa al auto realmente con un motor de última generación. Y a eso le sumamos el lanzamiento de la nueva 2008, que ya empezamos con la pre-venta en planes de ahorro y esperamos durante agosto hacer el lanzamiento público. Es un producto que todavía no está de velado, pero... Hay indicios. ¿Off the record se dice? Sí, off the record. Te puedo decir que va a ser un vehículo de una estética impresionante, sobre un 208 anterior muy mejorado, muy allornado, no solamente desde la estética, sino el nivel de equipamiento y la motorización. Va a ser un vehículo que va a venir a sumar mucho para la marca dentro de un segmento que es el segmento ganador, que es la SUV. Así que estamos muy deseosos de que se presenten. ¿Renault? Renault. Renault también viene con muchas novedades, porque Renault a nivel regional está haciendo un cambio de gama muy significativo en Brasil y que eso ya está permeando en el mercado argentino. Este año puntualmente y siguiendo una estrategia que ya había desembarcado antes en esto de buscar el liderazgo de vehículos eléctricos, Renault fue el primero que lanzó un vehículo eléctrico en el mercado argentino con la Kangoo, 100% eléctrico, y este año muy recientemente renovó esa apuesta con el lanzamiento de tres vehículos eléctricos, que es el Cuit eléctrico, el Megane Tech, que es un vehículo no solamente eléctrico, sino es un vehículo con un perfil muy europeo y un nivel de equipamiento impresionante y la nueva generación de Kangoo. A eso sumamos todavía el vehículo eléctrico, un vehículo de nicho, de bajo volumen, pero que se tiene que imponer y tiene que acompañar la infraestructura general de electrificación, digamos, para hacer que el uso se popularice. Totalmente. Y lanzó, ahora estoy hablando con vos y estamos en medio del lanzamiento, lanzó en pre-20 y el lanzamiento va a ser el 15 de agosto, de la Cardian, que es una suburbana que también viene con una imagen revolucionaria, una imagen muy europea, muy al perfil de Renault Mundo, que incorpora una motorización nueva, también turbo, y una novedosa caja automática con doble embrague, convertidor de par, digamos, también, que suma muchísima tecnología. Es un vehículo que, la pre-venta fue muy exitosa, los clientes que han podido compartir la imagen, digamos, o ver la imagen que se difundió en redes oficiales de la marca, están muy deseosos de conocer el producto, así que también tenemos, somos muy optimistas sobre el impacto de ese lanzamiento en la marca. José, muy cortito las otras tres. Sí. Bueno, Jeep, o sea, con la Rampage, así que el Cordero ya tiene un presencia en el mercado de las pick-up medianas, un vehículo fantástico, invito a todo el que quiera conocer, tenemos Testride disponible, vale la pena, digamos, vivir la experiencia de manejar ese vehículo y se esperan nuevos lanzamientos para este año todavía no develados. En Volkswagen, muchas novedades, surtido completo y Volkswagen tiene mucho surtido en autos. Sí. Así que, una amplia gama. Una amplia gama, tenemos Polo, Tiwanti, Cross, Nibus, Taos, Aveiro. Todo, completo, el que quiera Volkswagen, la encuentra. Encuentra. Y el lanzamiento que también estamos esperando para agosto, agosto va a ser un mes de muchos lanzamientos en la industria con la nueva Amarok, así que también aprovecho, si me permitís el momento, para invitar a todos los interesados a que se lleguen a la concesionaria a partir de mediados de agosto para conocer la gama. Está faltando una marca, creo, Nissan. Nissan. Con eso cerrás las seis. Bueno, Nissan, con una estrategia muy fuerte de seguir imponiendo la camioneta, la Frontier, que es de fabricación acá en Santa Isabel, fabricación cordobesa, es un vehículo que se está imponiendo y que está todos los meses ganando participación dentro del segmento muy competitivo de Pickup y con el lanzamiento de una nueva versión X-Year, también muy reciente. José, la última. Vamos a terminar un año digno. ¿Alrededor de qué número estiman de comercialización de vehículos en todo el país? Bueno, yo soy bastante optimista, así que no me tengas muy en cuenta. Si me decís 400.000, sos súper optimista. No, te voy a decir 380. Bueno, voy a... Buen número. Que creo que es un número que es realizable y para que eso se dé el segundo semestre tiene que estar arriba de los 200.000 autos. Gracias por venir, José. No, gracias a ustedes por invitarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!